Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la intratósfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. Y dígame a ver qué es lo que ve. Miedo. ¿Usted sabe dónde vivimos? Usted no sé. Yo en Buenos Aires, capital federal. ¿Y dónde queda Buenos Aires? En la República Argentina. ¿Y dónde queda Argentina? Nada es como era. La raza humana estaba casi extinguida y otros seres tomaban su lugar. Con una Habana en la bañera, como Ringo Bonavena, quiero llenar la heladera. Y un pasaje a Cartagena. Baby, te veo en el lobby. Dame un besito, sabor, gin, tónico. Antes que llegue la morning, future frenesie. Vuelvo al pasado y sueno amazing. Flow 5 paneles, una cheva y rap de Memphis. Soy otro loco dando vueltas en la calecita que no se detiene y eso es lo que más me irrita. Vibraciones subacuáticas, marea estática. Los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen y me asusta a veces. Solo soy otro entre tantos peces, nadando en aguas problemáticas. Desde las profundidades del océano, como Bombata en el 86, Funky's everywhere. Rock the bells, como LL Cool J. No quiero que me maten como Scott LaRoc. Futuro incierto, frenético final. El susto está vacío, nadie vino a saludar. Transmiten sufrimiento por cadena nacional. Me duele lo que veo y paro para pestañear. En mi radio vieja suena Kilo Ali. On the top como LeBron cuando ficho para Miami. Zinedine Sisu, la esclavo a los Big Pony. Soy autodestructivo como Kid Nune. Televisores obsoletos, autos desgastados. Semáforos sin luces, techos oxidados. Focos quemados, niebla en las calles. Amores cibernéticos, besos digitales, relojes sin pilas. El tiempo se detuvo en un futuro que se volvió presente. Ayer ya no existe y hoy es todo diferente. Amplificadores, cables, enchufes. Electrónicas, cadenas nos atan. Y para intentar escapar escribo mirando una pantalla. Máquina, basura y polvo. Armonía, melodía y ritmo. Humanos defectuosos, robots competentes. Inteligencia artificial, guerras biológicas. Mejor demos un viaje a la estratosfera. Me acondiamos. ¿Quieres un poco de agua? Bueno, por favor. Pupé, por favor. Gracias, Pupé. Gracias. Pa! 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 La subo en menos 10 y un currículum mal escrito El celo en 15% Respeto, unión y vínculos Hip Hop de CD, bienvenido al círculo Duermo poco como una paloma de retiro Amanecí derretido frente al Nilo Asimilo conceptos, guardo enseñanzas Las paso como tranza, de mano en mano Siguió frutos del manzano que planté el verano pasado Hace frío en este otoño, el café se ha enfriado Valga la redundancia, que elegancia la de Francia Si hay que acabar, acabemos Si hay que ser, seremos Quiero salir de este lugar y no sé por dónde empezar Si hay que brillar, brillemos Como una estrella en medio del cielo negro de algún invierno Si hay que brillar, brillaremos Si hay que acabar Acá seguimos Quiero salir Y no puedo Quiero irme Quiero irme Quiero irme Algo Quiero irme Quiero irme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.